Tenemos información de Shakira, sigue esta película colombiana, sigue disfrutando del éxito de su sesión con Bizarrap y ahora ha lanzado el challenge del tema. Así es, a través de redes sociales, la cantante compartió un video en el que la vemos ejecutando una coreografía acompañada de la girl band urbana Bella Dose. Esta coreografía fue creada por la agrupación y el baile se hizo muy viral, tan rápido que llegó hasta Shakira, que no dudó en unirse en una nueva versión. ¿Qué onda Milu? ¿Te gustó la canción y vas a hacer el challenge? Me gustó y la vamos a hacer, vamos a apoyar a Shakira, ¿no? Oye, es que qué más apoyo puede tener esta mujer si lo tiene todo, todo. Todo, todo, hasta la guerra ganó, porque la verdad. Así es, Milu.